El almendro no da manzanas, la manzana no da peras, así pasan muchas cosas, a mí me gustan las rosas. La higuera nunca dio pruebas, la prueba nunca fue un higú, así van pasando las cosas, a mí me gustan las rosas. Me gusta tanto esa flor que siempre está en mi mente, el trigo ya no me gusta, pues no le gusta a las rosas. El agua no quita la sed, sobre todo si es salada, así pasan tantas cosas, a mí me gustan las rosas. Que es un florero sin flores, que son flores sin florero, así pasan tantas cosas, siempre prefiero la rosa. Me gustan tanto esas flores, que siempre están en mi mente, el trigo ya no me gusta, pues no le gusta a las rosas. Me gustan tanto esas flores, que siempre están en mi mente, y el trigo ya no me gusta, pues no le gusta a las rosas. El almendro no da más.